Azafrán Mediterráneo Hola, mi nombre es Federico Pax, soy uno de los dueños de Azafrán Mediterráneo. Somos un grupo, una red de productores que nos asociamos para producir y comercializar azafrán. Hoy estamos en Villa General Belgrano, que es nuestra casa central. Tenemos, aparte de esta, 12 sucursales produciendo en Argentina. Y nuestra idea o función es producir bulbos de excelente calidad y genética para poder abastecer el mercado de bulbos y en una segunda etapa empezar a producir azafrán y comercializar azafrán. Para nosotros producir azafrán es una pasión que la desarrollamos hace 12 años. Empezamos produciendo en el piso y todo el tiempo tratando de innovar en cuanto al cultivo. Hoy producimos en cajones en altura, lo que nos da un rango limitado a la posible pérdida. Mejoramos toda la calidad de los sustratos y en cuanto a la producción hemos mejorado los rindes enormemente. La gente que desee venir a conocer, a informarse, a ver cómo lo hacemos, que deseen venir a invertir, pueden venir previo a un contacto. En nuestro campo te vas a encontrar con la producción misma. Acá hacemos todo lo que es producción de bulbos, producción de flores, envasado de azafrán y desde acá se comercializa de la azafrán que producen las 12 sucursales. Los invito a pasar, a conocer, a informarse, a disfrutar del lugar. Cuando ustedes quieran, estamos siempre acá. ¡Gracias!